Hola, nuevamente nos encontramos en la Habitación del Tiempo, donde vamos a realizar unos mega ejercicios con Megami MX Cosplay. Recuerden que para hacer sus ejercicios, si los quieren hacer de una forma más pesada, pueden utilizar estas mancuernillas que van alrededor de las muñecas o alrededor de los tobillos. Hay de un kilo, dos kilos, no les recomiendo más. Eso es lo mínimo. Recuerden tomar mucha agua y usar una motivación. Así que vamos por la primera parte. Vamos a iniciar dando brincos en forma de estrella, abriendo y cerrando los brazos al mismo tiempo y después los vamos a juntar. Lo vamos a hacer 30 veces. Abran y cierren, abran y cierren y hagan mucha presión en el abdomen. Vamos a correr en flexiones con las piernas hacia atrás. Hagan mucha fuerza en el abdomen. Las manos las vamos a poner en la cintura. Esto lo vamos a realizar 20 veces. El tercer paso es vamos a dar unos brincos cruzando las piernas por el frente en forma de tijera. Y después las manos también lo vamos a hacer en forma de tijera. Lo vamos a realizar 30 veces al mismo tiempo. Este es el cuarto paso. Se llama escalada. Vamos a subir y bajar las manos. Recuerden que la cadera la van a ir moviendo de forma que trabajen la cintura y las manos las van a subir lo más alto que puedan y las van a bajar al nivel de su pecho. Suban y bajen, suban y bajen y muevan la cadera. Esto les va a ayudar a trabajar la cintura, el abdomen y los brazos. Recuerden tener tenso el abdomen para poderlo trabajar. El quinto paso vamos a dar unos brincos subiendo y bajando las piernas. Vamos a entrelazar las manos y vamos a dejar la fuerza en los oblicuos. Este es el paso número 6 y vamos a correr a la derecha y a la izquierda. Vamos a iniciar corriendo hacia la derecha y agachándonos. Nuestra mano derecha va a tocar el suelo, nos vamos a levantar y luego vamos a correr hacia el lado izquierdo. De igual forma nos vamos a agachar, vamos a tocar el suelo y así. Lo vamos a repetir 10 veces. Este es el paso número 7. Vamos a dar brinquitos a la derecha y a la izquierda con las piernas juntas y los brazos en la cadera. Recuerden tener las piernas rígidas, el abdomen tenso, muy muy tenso para poder trabajarlo. Este es el paso número 8. Se llama brinco basquetbol. Se llama así porque vamos a realizarlo como si estuviéramos encestando. Vamos a ir hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Este es el último paso de la primera parte. Vamos a correr de igualmente a la derecha a la izquierda, pero esta vez vamos a trabajar los oblicuos. Esta fue la primera parte. Recuerda que van a estar saliendo cada semana, cada jueves, la rutina. Si la quieres completa, colecciónala, ya sabes, una vez a la semana, cada jueves. Si te gustó, suscríbete, dale like y díganme, cuando estén mamados como Goku, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué van a hacer? Cuéntenme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.